esta tiene varios modos tiene este modo luego tiene este luego este luego este 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 chorrito y ya este chiquito si este y mira yo aquí en mi caso le puse estos clips mira la destrabo ahí vamos no puedo ok 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 es que tengo una sola mano agarrando oh es que lo puse así era otro conector bueno y este otro carnal es normal ya nada más aviento el puro chorrito esta es normal